Me genera mucha admiración, que decirte, yo soy una persona que admira mucho a los que se animan, a los que van para adelante, a los que emprenden, a los que con su compromiso y su vocación logran tantos resultados y Karo es una mujer que ha logrado todo ella sola, con su esfuerzo, con su carisma, con su inteligencia, con su constancia. Así que tratando de acompañarla en todo lo que puedo y ayudarla a que brille todo lo que pueda brillar. Así que me genera mucho orgullo. Ya estoy reclamando que algo de esto pase también en los cuartos de nuestros chicos, así que seguramente Ana tenga en algún momento algo de todo esto lindo que ven en la feria. Los sillones son muy cómodos, creo que esta parte está muy bien lograda, la parte más de chicos grandes, adolescentes, así que bueno, me parece que todo la representa, estos colores tan armónicos y estos diseños que todo está pensado, todo tiene que ver con todo, con un lugar amable, dinámico, joven, así que nada, todo lo que venga a casa será bienvenido. Todos son grandes amigos de la familia, así que yo creo que mucho de lo que nos pasó a nosotros tiene que ver con que nos encontramos en el momento que nos teníamos que encontrar, con las ganas de enamorarnos, de tener una familia, de tener un camino con alguien que quiera lo mismo y que quiera compartirlo. Eso me parece que sí, hay muchos puntos en común que se cruzaron, seguramente el que decís será uno de ellos, pero las ganas de vivir lo que estamos viviendo era por sobre todo lo que lo empujó. Que no le tengan miedo a equivocarse, que cada tropezón es un aprendizaje, que Argentina es un país que te desafía todo el tiempo y que no siempre es fácil, pero a la larga cuando uno sigue su vocación, sus sueños, vale la pena. El camino es para disfrutarlo también.